Música Cuasar TV, las noticias de Michoacán Música Durante su visita por Morelia, padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa llamaron a que en Michoacán no se lleve a cabo el proceso electoral Se les hace la invitación también a ustedes que nos apoyen con lo que es que no haya voto o bueno, pues ahí se lo dejamos a su criterio porque pues como bien sabemos, todos tenemos nuestras formas de pensar pero en sí, lo que les pidiéramos, los que les pedimos es que se solidaricen con nosotros Reiteraron que en Guerrero realizarán una serie de acciones para evitar que los ciudadanos acudan a las urnas a emitir su voto Para Cuasar TV, Amanda Bautista Rodríguez Padres de familia de niños del Internado España-México tomarán las instalaciones del plantel para exigir la destitución del director suplente del plantel y de dos trabajadoras estas últimas por presunto abuso sexual y violencia hacia algunos infantes Las sacan a medianoche, ahora sí que, como un castigo, salganse, ahí quédense dos, tres horas y las vuelven a meter al dormitorio Entonces, imagínate en diciembre, el frío y ellas afuera Estas señoras ya se venían pasando desde hace tiempo con las niñas Las niñas no hablaban hasta que sucede esto, de que las ofrecen con los niños Visiblemente molestos, los manifestantes exigieron el regreso de la exdirectora Araceli Colín Paniagua quien fue destituida por presuntos malos manejos del plantel tras la denuncia de las dos mujeres que ahora piden sean cesadas Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV La sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación presentó ante el Tribunal Federal de Michoacán 30 mil amparos contra la Ley de Educación La sección 18 nuevamente va a interponer el recurso de un amparo para poder defender los derechos de los niños, los derechos de los trabajadores pero sobre el tema de la controversia, que es la parte central que motiva la presentación La controversia constitucional presentada por el ahora alcalde con licencia del municipio de Churincio Juan Luis Contreras fue reforzada con la presentación de estos amparos a los que se les dará seguimiento a través del jurídico de la CENTE Para Cuasar TV, Sandra Saenz Vicky Mireles, candidata a diputada federal Manuel Antunes Oviedo, candidata al gobierno de Michoacán y Manuel Moncada, dirigente del Movimiento Ciudadano iniciaron un ayuno de 24 horas afuera del edificio de la PGR en México para exigir la inmediata liberación del ex líder autodefensa, José Manuel Mireles Valverde Y creo que en todo el país la justicia es demasiado selectiva Tenemos hijos de un gobernador que se libera por 7 mil pesos se le saca un video y está libre Y el caso de Mireles por una injusticia, por manejar las autodefensas por liberar del flagelo que teníamos en Michoacán Apoyados por el también candidato a diputado federal del Movimiento Ciudadano por el Distrito 12 Hipólito Mora Chávez, quien solo se sumará al ayuno unas horas por motivos de salud manifestaron su rechazo a la determinación de la PGR de interponer el 22 de abril un recurso de revisión del caso Mireles luego de que el pasado 31 de marzo un tribunal unitario había concedido la revocación del autodeformal prisión para liberarlo Para Cuasar TV, Sandra Saenz Desde el año 2009 las finanzas del Estado presentaron una quiebra técnica la cual se ocultó, con lo que se denomina contabilidad creativa que permitió no mostrar el estado real de la situación económica de Michoacán señaló Jesús Salva, miembro del Centro Michoacano de Evaluación AC Esta quiebra técnica tuvo una señal muy importante en el 2003 que se entró en quiebra técnica y que después se ocultó por la liquidez que dio los créditos sucesivos que a partir del 2003 empezaron a otorgar al gobierno del Estado Detalló que en la Secretaría de Educación en el Estado y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es donde se concentra el mayor déficit económico Para Cuasar TV, Amanda Bautista Rodríguez Luego de considerar que en Michoacán la estrategia para abatir la delincuencia tuvo un buen arranque pero no fue concluida el candidato al gobierno de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo recalcó que los dos grandes retos que enfrenta el Estado son económico y la inseguridad No se terminó, ya se quedó a la mitad del camino simplemente tú ves aquí en la capital o en cualquier otro municipio hay una revoltura, ni siquiera hay uniformidad de los vehículos que utilizan además de dos emblemas de policías fuerza rural por un lado y seguridad ciudadana por otro El abanderado del PRD, PT, Encuentro Social y PANAL recalcó que entre otras cosas para mejorar la seguridad en Michoacán se debe reestructurar a fondo la Procuraduría de Justicia y Secretaría de Seguridad Pública Estatal Para Quasar TV, Sandra Saenz Quasar TV, las noticias de Michoacán